Bueno, pedazos de mi alma, de lo padre de andar de turista en el mundo, vean a quién me acabo de encontrar, a Bruce. Diles dónde vas a estar próximamente jugando porque te vamos a ir a ver echar porras porque nosotros vivimos en Los Ángeles. En el LAFC. Te vamos a ir a echar porras. ¡Viva México! ¿Sale? Sí, sí. Mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Felicidades, orgullo mexicano. Sí.